Hoy lo decíamos, jueves previsional y está aquí nuestra abogada previsional con el objetivo de hablar sobre la situación, jubilados, pensionados y responder a todas sus inquietudes. Desde el estudio Fishback, obviamente Carolina Fishback. ¿Cómo estás Carolina? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo va? Excelente, hermosa mañana. Hermoso, ¿no? Hace más calorcito. Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser fresco y no, no. Hoy con un poco de descanso y sin actividad directamente, en dependencias públicas al menos. Yo trabajo igual. Claro. O sea, de acá me voy a trabajar. No, no, en todas las dependencias. ¿En dependencias se puede hacer? No, no se puede hacer nada. Además, desde ayer que no podemos hacer nada porque ha colapsado el sistema, bien lo dijeron ustedes en el bloque anterior, ha colapsado el sistema informático desde hace dos días. No sé si es porque estaban reformulando la página, cuestiones que desconocemos los operadores desde este lado, por los créditos, las líneas de créditos que han sacado. Así que hemos visto, digamos, frustrado nuestro trabajo por ese motivo. Ah, no se pudo hacer nada directamente. Era cuenta gotas porque se caía la página o no, directamente quedaba dando vueltas. Es que fue un tráfico realmente impresionante a través de la web. Increíble. Recordemos que anunciaron créditos de un jubilado pensionado, el que tiene ha obtenido la PUAM, que recordemos que es la pensión universal al adulto mayor. Las pensiones no contributivas, las PNC también, pueden obtener un crédito desde 12 mil pesos a 200 mil. Hay que ver bien los requisitos que tiene cada uno, hasta en 60 cuotas, que son 5 años de descuento, pero ante una situación donde la gente no le alcanza para vivir. Y bueno, dice, hoy tengo que comer. Hay que ver cuáles son los motivos para ese crédito, ¿no? Sí, hay que ver cuáles son los motivos, los créditos, cuáles son los requisitos. Esto es muy nuevo, es de ayer, como les digo, hasta las páginas han colapsado, con lo cual en un muy breve periodo nos hemos visto, digamos, como invadidos por esta información, que no podemos más que, digamos, informar un poquito, pero no muy profundamente, porque han colapsado y no sabemos cómo lo están gestionando. ¿Tenés el dato, Carolina, que si es real, que hasta los 87 años va a poder una persona acceder? Claro, exactamente. El tema es, hay que ver, primero, el crédito que se solicita, porque no es lo mismo 12 mil pesos que 200 mil, hay que ver si le van a poner una traba a eso, por eso son todos los requisitos establecidos en la propia normativa, ese es el tema. También el objetivo por el cual se solicita el crédito. Y todo eso siempre es a través de la página de ANSES, o el 130, pero el 130 realmente es medio tortuoso, digamos. Y a propósito de esto, 35 mil créditos en 5 horas se solicitaron. En 5 horas, exactamente. Además, lo que dicen desde Naciones, son créditos con el objetivo de, bueno, incentivar el consumo, pero también para pagar deudas. Hay que pensar que puede haber quienes toman ese crédito... Para pagar la boleta de gas, vamos a cuestiones comunes y habituales, o la luz, quienes, por eso les digo, o sea, no están pensando en si es barato, es caro el crédito, si lo van a cobrar, tienen acceso fácil a un crédito para comer hoy. Eso es lo que yo considero. Entonces, después ven cómo se le descuentan, cómo hacemos, pero el crédito lo necesitan, porque hoy no tienen para adquirir objetos de primera necesidad, vamos a decirlo así. ¿Los descuentos después se van a ir haciendo automáticamente? Son automáticos, por supuesto. Es como la cuota de la moratoria, que así después se le descontaba por 60 meses el plazo máximo, pero tenemos 24, 48, 36, hasta 60 meses la cantidad de cuotas, ¿no? Hay que analizar el interés que se le aplica a eso, si es conveniente o no, pero es como les digo, chicos, la conveniencia viene dada por la necesidad, en realidad. De todos modos, dicen que va, dicen, todavía no hay nada oficial, que va a ser un 50% de interés con cuota fija. Sí, por eso, hay que ver todo. Esto es de ayer, como les digo, colapsó, y no tenemos más información que esa, que sí, que 35.000 créditos en toda la nación, obviamente, y han colapsado, obviamente, porque se agota. Es como un grifo que abrieron y se agotó. En este contexto, ¿cuál es la proyección que podés hacer en cuanto a la situación previsional y de tantos jubilados de acá? Bueno, hoy estamos pensando de acá a octubre todo el tiempo, ¿no? Pero en lo que queda del año, pensando en, además, lo que se viene, los aumentos previstos, que esto está previsto, además, por ley. Sí, exactamente. A ver, los jubilados van a tener ahora, o los posibles jubilados van a tener ahora, la mala noticia de que, por ejemplo, se corta la moratoria, una de las moratorias para acceder a un beneficio previsional, que es la 26.970, que se corta, el 23 de julio. No es que uno lo aproveche, no. Si uno cumple los requisitos a esa fecha puede obtener beneficio, y si no, no, y tenía la posibilidad de esa moratoria de extenderse por tres años más, dependiendo si los legisladores así decidían. Pero hasta el día de hoy no hay novedades de que la extiendan a esta moratoria. Yo veo cada vez más golpeado el sector, obviamente, por una cuestión obvia, no les alcanza. Imagínense que con 10.410 pesos, ¿qué hacemos? La boleta de la luz te llega por 3.000 pesos cada periodo, o sea, 6.000 el bimetro, mínimamente. Con lo cual estamos en una situación complicada. Esta línea de créditos la sacan para el consumo, bien como ustedes lo manifestaron, como para tender a hacer un shock en el mercado, pero son parches a la rueda, son parches. Eso es lo que yo considero, parches, y no estamos atendiendo al problema de fondo de la situación. Esto es una cuestión política, no tiene nada que ver con los jubilados. Estamos hablando de todo un poco, ¿no? Pero, y todo con la mirada, solo octubre. Después... Está bien, sí, es solo una mirada política, pero en estas políticas justamente los políticos se juegan la vida, y sobre todo con los jubilados, con personas que han aportado durante toda su vida y que hoy están en la desidia en realidad. Están hechos a un costado del sistema. Un jubilado que gana casi 10.000 pesos y tiene que pagar 3.000 pesos de luz. Siempre estuvieron fuera del sistema los jubilados, fueron los sectores más golpeados siempre, en cualquier gobierno, si uno ve para atrás también, a pesar de que este gobierno había hecho una promesa de no tocar y demás cuestiones de las jubilaciones y que los iba a mejorar, con el cambio de la movilidad en realidad lo empeoró, no acompañó la inflación. Siempre estamos en lo mismo. Y es un sector muy pasivo. Entonces, cuando tendríamos que respetar la ancianidad, la tercera edad, la cuarta edad, como se dice hoy día, y trabajar con ellos, porque tienen mucho conocimiento de que los jóvenes no tienen. En otras poblaciones, en Oriente, por ejemplo, otras culturas, digamos, milenarias, se los respetan, no tan solo se los respetan, sino que tienen el consejo de ellos, de los ancianos, como se llama consejo de ancianos, porque ver la mirada de una persona que vivió más de 60 años, que las vivió todas, vamos a decir así, y te puede dar un consejo desde otra perspectiva y ayudar a un joven que tiene 20, 30 años, pero acá parecería que son descartables. Están incorporados en el sistema. Exactamente. Hay muchos mensajes que ya están llegando. Hola, buen día, chicos. Yo anoche pude sacar el crédito por medio de la asignación por hijo y la verdad lo saqué por necesidad para terminar la pieza de mi hija. Gracias a ANSES podré terminarle la pieza, lo que sí no sé cuándo me van a depositar. Me dieron con éxito 12 mil pesos, que es lo que le dan a los beneficiarios de la asignación por hijo. Porque recordemos que también le dan a los beneficiarios de ellos, tenemos pensiones, jubilaciones, pensiones no contributivas, que son aquellas personas discapacitadas, que no han hecho contribución al sistema, pero necesitan que esta sociedad solidaria los asista en algún punto. Tenemos la PUAM, que es la pensión universal al adulto mayor, que es aquella persona hombre o mujer con 65 años o más, que no alcanzaba a tener 30 años de aporte, se la otorgaban igual. La UACH también, ¿no? Hay una novedad en esa, en la PUAM, hay una novedad, que le quieren ahora, le han incorporado pasar un socio económico, el cual considero que está bien, para que se la den a las personas realmente necesitadas, antes no lo tenía como requisito, pero no está implementado todavía. Con lo cual hasta yo fui a presentar un turno el lunes en ANSES, me dijeron, se viene eso porque ya hay una decisión, no está incorporado pasar el socio económico. Hemos visto gente que realmente tiene campos, una novedad, va a pedir la PUAM porque nunca aportó, porque se quedó con el dinero para hacer otras inversiones, y se la dan de la misma manera que aquella persona que o lo tuvieron en negro, no tuvo la posibilidad de pelear por sus derechos laborales, aquella persona que cuidó a sus hijos en su casa, que es un trabajo no reconocido, no remunerado, la mujer que se quedó en, eso no es trabajo, 24 por 24, 365 días del año, y le daban lo mismo. Entonces, al pasar el socio económico me parece, digamos, aplicó un poquito de justicia en ese punto. Buen día, mi hermana no se lo dan porque tiene 58 años. Los créditos del ANSES. Pero hay que ver porque no se lo dan. Primero, 58 años a través de qué línea, si es Asignación Universal por Hijo, o si estamos hablando, si esa persona no tiene ningún beneficio, 58 años significa que no está jubilada. La mujer se jubila a los 60. Es solo de ANSES y es para los que están bajo el régimen de ANSES. Que tengan algún beneficio. Exactamente. Hola, chicos, quiero hacer una consulta. Mi hermana tiene una pensión no contributiva. Yo soy su apoderada. ¿Por qué no puedo sacar yo un crédito a ANSES por ella? No, porque el apoderamiento es seguramente para cobrar. Hay que ver qué tipo de pensión no contributiva tiene otorgada esta persona, si es por discapacidad, si puede por la discapacidad que tenga. Estoy hablando de hipótesis. Sí, 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 obvio. Siempre digo, el caso concreto es mejor analizarlo con mucha más información. Pero si es por discapacidad hay que ver si esa persona tiene la capacidad jurídica para obtener ese crédito. Por lo general el apoderado no puede hacer este tipo de trámites. Lo tiene que hacer el mismo beneficiario que sería esta persona que está cobrando. Cuando uno es apoderado de alguien, ¿a qué lo habilita ese...? Ese es el tema. Tenemos distintos tipos de apoderamiento. Porque el apoderamiento puede ser a través de una restricción a la capacidad, hoy no se llama más curatela. O sea, está mal dicho, digamos, por el cambio en el Código Civil del año 2015. No existe más la curatela, más allá de que es un término que habitualmente se utiliza. La restricción a la capacidad va a decir a un juez qué es lo que puede hacer o no sea persona. Y si esa persona no puede, la persona de apoyo es la que está habilitada. Ahora, si esa persona no tiene restringida su capacidad, tiene que esa persona solicitarla. Y ir directamente. Y ir directamente. Por más que tenga un apoderado. El apoderado, por lo general, es para las cuestiones de trámites, de ir a cobrar, hacer algún trámite menor, pero el crédito en sí lo tendría... No puede deudarse en nombre del beneficiario. No, salvo que tenga restringida la capacidad. Claro, claro. Es perverso dar crédito para paliar necesidades básicas. Se gasta el préstamo y te queda el descuento de la cuota y se reduce la paupérrima jubilación. Son nefastos, dice Elba Panacio. Pero es que lo que al inicio estábamos hablando, chicos, estamos hablando de... Parches en la rueda. Y fíjate, acá también, bueno, hola, ¿por qué no lo podemos cobrar las madres solas por cobrar salario y no asignación? Tengo a mis hijos a cargo, cobro salario y no puedo cobrar o por lo menos solicitar... Es que no es un beneficio. El salario familiar no es un beneficio previsional de ninguna índole, digamos. Claro. El salario porque seguramente el esposo está trabajando y cobra el salario familiar. Es otra cuestión, digamos. Exacto. Pero esos chicos no tienen, y esa madre no tiene un beneficio con un número de beneficios. No es lo mismo. Claro, claro. ¿Y esos son trámites que se pueden hacer de manera individual? Como siempre... Por supuesto, es de manera individual. Siempre yo les aconsejo tempranito ponerse con una computadora para sacar turnos y demás, porque todo es turnado hoy día. Hay que ver para cuándo le dan turno, para la firma, suscripción o si es automático y eso va a ser los requisitos que ha puesto el propio ANSES, que volviendo a la página estaba caída para hacer cualquier cosa ayer. Claro. Por eso la chica anterior había dicho a la noche había podido sacar y sí, todo el día estuvimos tratando de gestionar y no se podía. Y el cobro, la cuota mensual dependerá del crédito que puede solicitar. Exactamente. Y de la cantidad de cuotas que uno ponga. Claro. Sí, seguramente debe haber un tope... Hasta 60 cuotas, pero hay una opción de 24 también. 24, 48, 36 y 60. Ahora, uno debe tener un tope máximo de descuento, porque si uno pide, qué sé yo, 50 mil pesos y pide que se lo descuenten en 24, se queda sin sueldo. Claro. Porque, digamos, ¿no? Debe haber un tope máximo de cuota. De decir, bueno, la cuota no puede ser mayor a 1.500 pesos. Eso debe estar dentro de las pautas de los créditos mismos. Yo quería saber si puedo otorgar el crédito, yo cobro la... Si le pueden otorgar el crédito o tomar el crédito, yo cobro la pensión por discapacidad de mi hijo, que es menor. Por discapacidad... Y sí, lo que pasa, claro, ahí es menor. O sea que la madre, o el padre, no sé quién es, gracias, podría solicitarlo. Exactamente, porque es el representante legal del crédito. El tutor, digamos, claro. Claro, exactamente. Hola chicos, mi cuñada cumple los 60 en octubre de este año y no puede trabajar porque está enferma. ¿Se podrá jubilar? Ella no pudo aportar. No. A ver, los que se llaman retiro transitorio por invalidez o las incapacidades contributivas, justamente como dice eso, uno tuvo aportes, después no pudo trabajar más, y entonces, como aportó al sistema, tiene su retiro transitorio por invalidez transitorio por dos años, después se lo vuelve en PBU o PC, que sería la jubilación ordinaria. Pero aquella persona, ¿qué pasa con aquellas personas que han trabajado o negro o no han podido aportar y después se incapacitan? Para eso son las PNC, pensiones no contributivas. Justamente porque estamos ante un sistema solidario que parte de nuestros impuestos van allí. Hoy día se hace el trámite en ANSES de Calle Ramírez, porque trasladaron al Ministerio de Acción Social para ahí. Entonces, ahí se otorgan, están bastante cortadas las PNC, pensiones no contributivas, justamente es para atender a esa persona que no puede trabajar y no aportó y entonces no tiene ningún otro ingreso. ¿Qué hacemos? Igualmente están bastante restringidas últimamente y le piden muchísimos requisitos comprobables y el trámite es personal. Hola chicos, yo tengo dos chicos, dos hijos. ¿Cuánto me pueden dar si saco el crédito? Son hasta 12 mil pesos por hijo. Hasta 12 mil pesos por hijo si es que está cobrando la Asignación Universal por Hijo. Yo también tengo dos hijos, pero no estoy cobrando hijos. Lo cual no puedo pedir nada. Vamos a abarcar la diferencia, porque también lo planteaban en la producción recién. ¿Cuál es la diferencia entre Asignación Universal por Hijo que genera confusión y lo que cobran los trabajadores registrados? El salario que se cobra por hijo. El salario familiar es una cosa, porque van, digamos, dependiendo del salario que cobre la persona que está registrada, hasta un punto, porque después ya no se lo pagan, cuando son salarios muy altos no le pagan más. Ese salario puede venir en el recibo de sueldo de la señora o del señor, ¿no es cierto? Y lo otro es Asignación Universal por Hijo, que justamente es para aquellos que no tienen salarios familiares. Entonces, es diferente. Es un monto diferente y es un concepto diferente. Aquella persona que no está cobrando nada, entonces le pagan una Asignación Universal por Hijo. Por ejemplo, los monotributistas. ¿El monotributista puede acceder a la...? Hasta donde yo sabía sí, no el responsable en cripto. Bien. Y los... A ver, por ejemplo, en mi caso, donde mi marido es monotributista y yo soy responsable en cripta, no me lo dan. No te lo dan. No me lo dan. ¿Y el monotributista no importa la categoría? Yo, la verdad, como son trámites tan personales, esos que no se hacen con abogados. Lo sé en forma personal, porque fui a preguntar a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Sin querer pretender... Es más del contador, capaz. No, 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 no es del contador, sino que es personal. Pero aparte, yo lo pregunté para instruirme, digamos, a ver qué es lo que... Cuando lo ampliaron a monotributistas, porque antes no estaba ampliado a monotributistas. Y me dijeron, no, si la pareja, los dos, uno es una cosa y el otro es otra, queda bloqueada la obtención de la Asignación Universal por Hijo. Claro. Y el monotributo, entendí que era sin límite, pero como han aumentado los topes máximos, hay que ver si no quedan encuadradas. Algunas categorías de monotributos quedan excedidas. Podría llegar a ser. Eso hay que ver igual en el caso puntual. Claro, porque hay monotributistas que facturan 100, 200 mil pesos por mes y... Sí, hay que ver, depende de la categoría encripta y depende de la actividad. Si es servicio o si es prestación de servicio de locación y esas cuestiones, digamos. Acá hay otro mensaje. Hola, Buendía. Yo tengo una pensión no contributiva. Estoy operada de cáncer mamario y tengo poca movilidad en mi brazo. ¿Puedo sacar un crédito en ANSES? Y sí, la idea era que se saque todo por... Como dijo la chica anterior, lo sacó a la noche en su casa. Obviamente ANSES a la noche no estaba abierto. Por internet. Por la web, claro. Por la página. Tiene que hacerse. Todos los trámites se hacen por la web. Hay que ver si al finalizar el trámite le requieren que, a través de un turno o asista para suscribir el convenio que sacó el préstamo o no. Eso ya seguramente al finalizar el trámite. Bueno, hay una pregunta a la que estábamos hablando. El monotributista social puede acceder al crédito? Monotributista social... Social. Y estamos hablando que no tiene nada... A ver, el monotributo está en actividad. Claro. No tiene un beneficio previsional. No tiene nada que ver con... Está bien, como el social lo otorga el gobierno. No, no, no es social. Está en actividad. No tiene un beneficio previsional de ANSES. Como verás, la información que se bajó desde Nación termina siendo poco clara. Poco clara. A instancia de los mensajes y de la confusión que ha generado con gente que cree que puede y no se lo dan. El crédito se lo dan a aquellas personas beneficiarias del sistema previsional. El monotributo responsable, no importa qué categoría. Monotributo social, monotributo de actividad promovida, monotributo común. Que todos forman parte del régimen general, porque monotributo es como un chichón, vamos a decirlo. El régimen general es que uno paga autónomo, IVA, ganancias. Es el régimen general, ¿no? Claro. De eso, AFIP hizo, digamos, un chichón sacó el monotributo donde nuclea y uno no paga IVA, no paga ganancias porque está todo nucleado en una cosa. Pero uno está en actividad. Claro. Uno está trabajando, no tiene una pensión, no tiene una jubilación, no tiene una asignación, bueno, puede ser asignación universal por hijo a través de eso, pero no por ser monotributo social. Está bien. Si no, me siguen chicos, o sea. Hola, mi mamá es jubilada y quiere saber lo siguiente. Si está pagando hace tres años un crédito de Argenta, ¿puede sacar este crédito? Hay que ver qué, porque seguramente ahí le debe tener un cupo, porque no le van a descontar el crédito de Argenta más el crédito de la nueva, de este nuevo crédito, valga la redundancia, hay que ver si le da el monto disponible, porque si no se le van a quedar con todo el sueldo. En un principio desde ANSES dijeron que sí, que podían otorgarle un nuevo crédito, pero tenían que fijarse en eso. Si ella tiene un descuento por el crédito de Argenta, cobra 10.410 pesos, le descuentan 5.000, ¿qué le van a descontar de los otros 5.000? No tiene margen. No tiene split, vamos a decirlo así, no tiene margen para pagar el nuevo crédito. ¿Y qué pasa ahora con las empleadas domésticas? Para las empleadas domésticas son los créditos, volvemos a lo mismo, empleada doméstica en actividad o jubilada. Si es jubilada, en realidad lo que tenemos que ver es que es jubilada, no es que es empleada doméstica. Claro. La confusión viene dada por si estoy en actividad o si cobro un beneficio. Si cobro un beneficio otorgado primero por ANSES, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, exclusivamente. Que no es lo mismo que la caja de jubilaciones de la provincia. Yo me venía preparada para hablar un tema provincial, pero eso me cambió. Esto es así. ¿Y sí? Este programa es así. Entonces, la empleada doméstica, si es empleada doméstica, activa porque puede ser jubilada y seguir trabajando como empleada doméstica, recordemos entonces. Pero si es jubilada y empleada doméstica puede obtener el crédito. Porque es jubilada, no es por empleada doméstica. Claro. Perfecto. ¿Sí? Lo quiero como que aclarar bien porque no, porque si no confundimos en realidad. Carolina, como siempre es un placer tenerte, nos dice a desaznar y a tratar. Bueno, que entre todos podamos... En realidad hay una cantidad de dudas de todo esto. Porque aparte uno se sienta a leer la normativa y la normativa es una. Y después cuando vamos a ANSES puede haber otros requisitos internos de circulares, de ANSES, que no están en la normativa general que se publica. O que se implementa de otra manera. Se implementa de otra manera y que hoy día, a ver, hace menos de 24 horas que salió esto. 35.000 créditos, ya estamos colapsados. Es como que hay que ver, hay que leer entre líneas esa situación también, ¿no? Donde estamos parados. Toda la gente que mandó mensajes y no los pudimos leer, obviamente que van redireccionados para el estudio Fishback, donde se los van a contestar en forma personal. Por supuesto. Carolina, como siempre es un placer. No, gracias y felices Pascuas. Gracias, igualmente. Coman huevitos. Una rosca. Sí, huevitos por los chicos, que es muy entretenido. Claro, para tener una actividad. Total, lleno de chocolate desde el pelo. Claro. A ella que le encanta. Ay, a mí también. A mí también. No, a vos sí te creo. A vos te creo, pero abogada a usted la veo un poco más con la cocina. Gracias Carolina. No, gracias chicos, gracias chicos.